que tal amigos como estamos amigos vamos a hablar de un rumor que la verdad es la verdad creo que solamente un rumor mucha gente del canal nos está pidiendo que hablemos acerca de esto tiene que ver con el goleador con el jugador el delantero mexicano Oribe Peralta el hermoso el cepillo Peralta jugador que en unos días en enero cumplió a 38 años es un goleador muy efectivo un goleador pues bastante probado en el fútbol mexicano y en selección nacional también que tuvo sus mejores años en la década pasada siendo campeón con el américa con el santos en selección nacional medallista es un medallista olímpico en londres 2012 medalla olímpica pues también fue el mundial mundialista en brasil 2014 un jugador muy probado también que ha disputado pues libertadores ha estado en equipos de estado de morelia león monterrey chivas santos jaguares de chiapas el américa y en guadalajara y el jugador pues es un jugador que vive del gol pero desafortunadamente en esta última etapa en chivas cuando pasó del américa chivas el jugador se vino abajo su rendimiento ya no era el mismo bueno ya no es el mismo ya es un jugador que vive más de lo que hizo de lo que puede hacer ahora en la cancha el talento siempre lo va a tener el gol siempre lo va a tener ahorita en guadalajara 33 apariciones con guadalajara solamente un gol en dos años para las chivas de guadalajara esto pues no es no habla muy bien digamos de qué equipo lo quiere contratar porque ya es un jugador realmente longevo cerca de cumplir 38 años de edad le ganaba un sueldo muy elevado en las chivas resultó ser un fiasco hay que decirlo así a pesar de que tengo una gran carrera pero en chivas no hizo nada en el club en el segundo club más importante de méxico no hizo nada en el américa era una ley que iba a ser leyenda pero decidió traicionar los colores de la américa irse a chivas desapareció en chivas y ahora están buscando una nueva aventura esta información sale de ciertos medios que manejan información de rumores en méxico que se dice que va a ir a antigua antigua es un club pues que hace no mucho había fichado a algo al gulit peña al gulit peña y ahora pues es dirigido también por un mexicano montoya que antes fue dirigido por por otro otro torres servín otro entrenador mexicano cuenta con el hiberto olvera otro mexicano el gulit omar morales seleccionados nacionales guatemaltecos como muy hernández coca castellanos el pitbull dominguez pablo aguilar es jairo arriola es un gran gran equipo le llamamos el antiguo a san germán de cariño tiene bastante dinero le pertenece a unos mexicanos un consorcio mexicano hace no mucho hizo una pues una asociación una asociación estratégica con mercedes benz y el club tiene dinero hay inversión tiene muy bien saneada sus finanzas y se habla de que podría estar ahí interviniendo el gulit peña desconocemos eso es un rumor y que orilla y peralta estaría ahí tratando de regresar porque se supone que chivas dice que se retiró ya no pertenece a chivas el salario era de los más altos que había en chivas obviamente chivas se desprende de un jugador de un salario alto para buscar nuevos fichajes pero el jugador no se iba a otro club porque cobra mucho dinero él ama él en algunas declaraciones manifestaba su diseño ha manifestado su sueño una añoraba retirarse con santos laguna ese era su sueño y lo ha dicho yo quiero retirarme en los en los laguneros en santos laguna será que se retira media temporada a la mujer hasta juega gratis no lo sabemos pero ahorita también se especula que antigua el club de los que tienen más dinero en en guatemala primer lugar en la clasificación del torneo guatemalteco que contrató al gulit peña que el gulit peña no gana dos pesos diez pesos al día gana mucho dinero sino el que más gana y esa esa es el club que el club tiene dinero entonces él puede ellos pueden hacer una inversión fuerte creo que no va a ser más si se llega si se llega a dar no es más por lo deportivo sino por el crear el hype crear el ruido mediático contratar un jugador mexicano que fue medallista olímpico en londres campeón con el américa con santos multicampeón en muchas fases de su carrera futbolística es más por eso por el ruido mediático que puede crear este jugador más no por lo que te puede puede dar como obviamente no te va a dar cinco campeonatos pero pues te va a dar uno que otros uno que otros goles la liga de guatemala está creciendo hay jugadores como landín hay jugadores como martín zúñiga ex americanista liburi sánchez es de chivas césar villaluz en su momento jugó el travieso guzmán júnior por mencionar algunas el chuleta orozco el tony lópez hay muchos jugadores mexicanos que pues ahí andan por ahí el tine arrera obviamente marco bueno mucho mexicano en la liga nacional de guatemala entonces pues que el que que oribe peralta llegar a antigua sería un plus para que la liga de guatemala pues sea un ruido mediático más no lo deportivo porque cuánto le puede quedar de carrera a oribe peralta un año puede retirarse en guatemala inclusive puede puede percibir un salario muy alto o sea antigua puede pagarle muy bien más que en un club mexicano podría ser digo le gulet peña gana muy bien hay salarios altísimos en comunicaciones en municipal paga muy bien en guatemala el dueño de comunicaciones de los unos de las personas más influyentes centroamérica podría darse pero repetimos si se da es más por lo mediático que por lo futbolístico es el rumor que se tiene solamente un rumor muchas páginas lo manejan desde del 0 al 100 que es esto esto se dé realidad le ve un 10% pero todo no puede cambiar el fútbol cambia esto es ahorita y mañana hoy es blanco mañana es azul después verde y uno va a saber qué va a pasar esa es la información que tenemos simplemente rumor dejen su like suscríbanse les gustaría ver a oribe peralta con antigua en guatemala si o no dejen su like suscríbanse y comenten bye bye y y y y y y y